A ver, listo muchachos, vamos a empezar. ¿En qué nos quedamos, Arianna? Estamos revisando de nuevo lo de los votores. Ya, ya vimos coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Ajá. Sí, ya vimos las geográficas, hoy vamos a ver. Córdoba. Ya no sé un ejemplo. Bueno, vamos a ver. Ya, entonces vamos a quedar claro en algunas cosas, muchachos. Yo le voy a dar el resumen de la clase anterior, le voy a indicar lo que debemos hacer hoy día, y le voy a mandar un PDF o le voy a decir que pase unas páginas del libro de Vallejo a su cuaderno, ¿sí? Entonces, su deber va a ser simple, simple, pero póngase las pilas. Ahora, no se olvide lo que le dije en la anterior clase. Primero, si este es mi hoja del cuaderno, y yo le mando a graficar un vector, tiene que hacerlo obligatoriamente en papel milimetrado. ¿Sí? En papel milimetrado. Usted hace su papel milimetrado, corta y pega. Si usted tiene dos ejercicios y quiere hacer los dos en el papel milimetrado y cortar, listo, entonces usted corta y pega el papel milimetrado y aquí están los dos, los tres, los cuatro. Sí, siempre dentro de la hoja, no me interesa que esté doblado, no puede estar doblado, tiene que estar dentro de la hoja pegada. Como usted recién está empezando, va a tener un chance. Si usted no hace en papel milimetrado, automáticamente su calificación es sobre siete. Si usted reitera y el segundo deber no presenta en papel milimetrado, usted tiene cero uno. ¿Sí? Verá que estamos hablando claro y desde el principio. Yo necesito que usted haga en papel milimetrado. Algún día me va a agradecer. Yo sé que no, no hoy, pero algún día. ¿Sí? Así que pilas con eso. Ya, vamos a lo más, ahora vamos a la clase. Nosotros podemos concluir, podemos concluir que un vector es una flecha. Sí, es una flecha o una línea recta con una puntita. Pero, ¿qué tiene, qué le falta a esa flecha para ser vector? A esa flecha le falta magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la magnitud? El porte. ¿Cuánto mide de aquí a acá? ¿Cuánto mide? Esta es la magnitud. La dirección. ¿Cuántos grados hay para acá? ¿Cuántos grados hay para acá? La dirección. Y el sentido. Ya le está dando el sentido, mire. Le dice que se está yendo para allá. ¿Hecho? Entonces, ya sabemos lo que es un vector. Pero aparte de esas tres cosas, para que sea un vector, debe tener un sistema de referencias. Es decir, un eje de coordenadas, x, y, x, y. Recuerde que este es, le ponen así, es realmente es la O de origen, pero todo el mundo le pone que es cero, ¿no? En este caso da lo mismo. ¿Sí? Luego hablamos de los cuadrantes, dijimos que en el primer cuadrante x y y positivo, en el tercer cuadrante x y y negativo, en el segundo cuadrante x negativo y y positivo, y en el cuarto cuadrante x positivo y y negativo. Se alternan, mire, más, menos, menos, más, más, menos. ¿Sí? Y hasta ahí ya empezamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos viendo. Primero, cuando nos dicen que coloquemos un vector en coordenadas, nos dicen, coloque el vector 3 y 3. Entonces, listo, simple, yo trazo paralelas a los ejes segmentadas y uno el inicio con el final y marco una flecha. Y le coloco una letra mayúscula cualquiera con una flechita en sí. Entonces, listo, ese es mi vector. ¿Sí? Pero hay otras formas de representar. Ya vamos a ver. Existen coordenadas rectangulares. Coordenadas polares. Y coordenadas geográficas. También existen vectores base y vectores unitarios. Todas estas formas representan lo mismo. Representan lo mismo. Es decir, por ejemplo, Ibujez Luis. A usted le dicen Luis. Pero hay otros amigos que le dirán Luchito. ¿Sí? Otros que le dirán Luisito. ¿Qué quiero decir, Luis? Le dicen de diferentes maneras, pero significa lo mismo. Le están llamando a usted. Es más, si tiene un apodo, le dicen por el apodo y usted también regresa a ver. Bueno, entonces, estas formas diferentes que hay, significan que vamos a representar lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos. Coordinadas rectangulares. ¿Qué decíamos? ¿Qué es? El vector con la flechita arriba. Abro paréntesis. Coloco la medida que hay en X. Que se yo, tres. Es la medida que hay en Y. Cierro paréntesis. Y coloco la cantidad con la que estoy trabajando. Metros, centímetros, milímetros, gramos. Lo que yo quiera. Le voy a poner en esta ocasión. Menos. Así se representa en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Y ya estábamos bien. Ahora, mire. Vamos a ver en coordenadas polares. En coordenadas polares nos dice. Ponme la magnitud del vector. ¿Cuánto mide el vector? Y el ángulo que tiene. Ay, a ver, el ángulo que tiene. A ver, vamos a 100. Listo, mirará. Voy a graficar. X. Y. Origen. Voy a calcular el tres y menos dos. Tres en X. Una, dos, tres en X. Menos dos en Y. Menos dos en Y. Listo. Mi vector. A. ¿Sí? Entonces, a mí cuando me digan, dibuja, mire, tan facilito, ¿no? Tres en X menos dos en Y. Pero ahora me dice, oye, represéntale de otra manera. Entonces, empezamos con las polares. Las polares me dicen, colocas el nombre del vector, abres paréntesis y colocas la medida del vector, la magnitud. Es decir, ¿cuánto mide de aquí a acá? Luego pones una coma y me pones cuántos, cuántos grados existe. Desde el eje positivo de las X hasta que topes tu vector. A ver, desde el eje positivo de las X hasta que tope el vector, mire. Listo. Aquí le tope al vector. Entonces, me dice que debo poner ese ángulo que he medido. Entonces, si yo me doy cuenta, mirará. De aquí a acá, noventa. De aquí a acá, noventa. De aquí a acá, noventa. ¿Qué me falta? Realmente me falta saber este ángulo de aquí. Este angulito, no sé. Es decir, nueve por tres, veintisiete, doscientos setenta. Le sumo este ángulo y ese valor va aquí. Luego, descubro cuánto mide mi flecha, mi vector, y coloco acá. ¿Cómo hacemos eso? Si se da cuenta que aquí se forma un triángulo, a este triángulo es el que le voy a trabajar. Mire, le voy a poner aquí grandón. Si se da cuenta, vamos a ponerle alfa. Este alfa es el que necesito. De aquí a acá, mire. Es de aquí a acá. ¿Cuánto mide? Tres. De aquí a acá es lo mismo que mide de aquí a acá. ¿Cuánto mide? Dos. No mide menos dos, mide dos. Con la regla mide dos. Pues mide, mide dos. Y este de aquí es la flecha, mire. Es la flecha. Es decir, que este es A. Entonces, yo resuelvo mi triángulo rectángulo por teorema de Pitágoras o ley de senos y de cosenos. Y necesito obtener esta medida y este valor. Y coloco aquí. ¿Sí? Entonces, voy trabajando. Puedo sacar por teorema de Pitágoras. ¿A qué es igual A? A es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. Entonces, A será igual. Dos por dos, cuatro. Tres por tres, nueve. Nueve más cuatro. Gracias. El valor, la raíz de trece, ¿cuánto es? La raíz de un número se saca bien dos números iguales. Uno por uno, uno. Dos por dos. Puede ser seis, dicen. Cuatro. Tres por tres, nueve. Cuatro por cuatro, dieciséis. Me pasé de tres, entonces es tres coma algo. Sí. Entonces, creo que es tres coma seis. Sí. Si usted se porta bien, le enseño a sacar la raíz de cualquier número sin calculadora. Y en par pasos. Sí. Pilas. Entonces, mire. Ya tengo tres coma seis. Como estábamos trabajando en metros, será en metros. Entonces, ya tengo el primer valor. Tres coma seis metros. Ahora me falta el ángulo teta. Entonces, aquí tengo, mire. Entonces, puedo sacar ley de senos o de cosenos. Si con cualquiera de las dos sale lo mismo, entonces me dará seno de alfa. Cateto opuesto. Mire, ¿cuál es el opuesto de alfa? Tres. Tres. Sobre hipotenusa. Ya saqué la hipotenusa. Tres coma seis. Sí. Despejo alfa. Alfa será igual. Recuerde que este está multiplicando. Pasa a dividir. Como está dividiendo y le quiero pasar arriba, se hace seno a la menos uno. Y divido en mi calculadora. Tres. Dividido para tres punto seis. ¿Cuánto me da? Cero coma ochenta y tres. Entonces, por favor, en su calculadora ponga seno a la menos uno. Shift, seno. O sabe salir arco seno también en su calculador. De cero coma ochenta y tres. ¿Cuánto me da, Felipe? No tengo calculadora aquí. ¿Cómo no tengo? ¿Y en la computadora no hay? Cincuenta y seis. No tengo aquí. Cincuenta y seis coma cero nueve. Me sale más exacto, ¿no? Cincuenta y seis coma cero nueve grados. Entonces, este angulito mide eso. Pero recuerde que yo necesitaba saber el ángulo de aquí hasta acá. Entonces, a esos cincuenta y seis le tengo que sumar noventa más noventa más noventa. Doscientos setenta. Entonces, vamos. Doscientos setenta. Mira. ¿Qué me quedará? Cero nueve igual. Seis más cero seis. Siete y cinco. Doce voy uno. Tres. Entonces, trescientos veintiséis coma cero nueve grados. ¿Hecho? Y significa lo mismo, mira. ¿Da lo mismo poner así o poner así? ¿Da lo mismo? A la final, me da el mismo gráfico. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le parece? Al final no lo entendí. Al final no lo entendí donde pone doscientos setenta. ¿Qué le hace ahí? No le escucho. ¿Qué le hace ahí en, o sea, para sacarle ya el resultado de trescientos veintiséis coma cero nueve? ¿Le divide o qué le sumé a los doscientos setenta? Felipe, mire, mire, mire Felipe, este pedacito de aquí son cincuenta y seis grados. pero me dice que mira desde aquí a acá con el graduador entonces aquí es noventa, aquí es noventa aquí es noventa nueve por tres doscientos setenta y a esos doscientos setenta le sumo los cincuenta y seis cero nueve ¿sí? ¿y cuánto me dio? trescientos veintiséis coma cero nueve ya le entendí, gracias ya, chévere, Felipe ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ya, chévere ahora vamos a pasar a las coordenadas geográficas si usted me entendió otras polares las geográficas son similares ¿qué me dicen las coordenadas geográficas? que cuando yo dibujo mi plano XY en realidad estoy dibujando los cuatro puntos cardinales norte sur este y oeste las geográficas me dicen algo súper interesante y verdadero no importa en dónde dibujes el vector siempre va a estar en el norte o en el sur y tiene razón si yo dibujo mi vector aquí ¿en dónde está? ¿en el norte o en el sur? en el norte ¿sí? si yo dibujo mi vector acá ¿en dónde estará? ¿en el norte o en el sur? en el sur ¿estamos de acuerdo? ahora mirará ¿qué nos dice las coordenadas geográficas? nos dice pones tu vector con una flechita abres paréntesis y pones la magnitud ¿cuánto mide el vector? pones una comita y vas a poner si está al norte o si está al sur ¿sí? vas a poner si está al norte o si está al sur y de ahí te ubicas por ejemplo en el de acá está en el norte ¿no? me ubico aquí mire en el norte ¿y hacia dónde está mi vector? ¿hacia el este o al oeste? ¿algoja? ¿hacia dónde está? al oeste muy bien entonces dice te diriges hacia donde se va el vector y calculas este ángulo calculas este ángulo entonces ¿qué nos dice? coloco norte o sur calculo el ángulo y coloco que si es que va al oeste o al este ahora allá hay un dato interesante siempre este ángulo nunca va a ser mayor a 90 jamás porque mire si es mayor a 90 ya pasó al otro cuadrante mire pues ya no es norte ahora es sur ¿estamos de acuerdo? ahora mirará lo chévere que es lo que ya hicimos como ya hicimos aquí estaba ¿no? sí y aquí aquí pusimos que era 56,09 grados entonces vamos a poner aquí mi vector mire voy a poner mi vector en coordenadas geográficas ¿ah? el porte del vector ya saqué mire ¿cuánto era? 3,6 abro paréntesis ¿qué coloco? ¿norte o sur? sur sur y mire sur ¿y hacia dónde me dirijo? al este hacia el este ¿y cuántos grados me dirigí? 56,09 grados listo listo y ya tenemos coordenadas geográficas hecho ¿alguna pregunta que tenga? está facilito ¿no? dicen pero lo que yo no entiendo es o sea hay en la parte izquierda dice norte sur y y dice ol o algo así ¿qué es eso? en la izquierda ¿acá? izquierda esa es derecha ¿izquierda? ahí dice ol sí ahí dice o esa e pues ¿qué es Felipito? no al lado ahí dice ol no esta es la letra alfa todos los ángulos Felipe se ponen en letras griegas alfa usted puede poner beta capa lambda omega épsilon los ángulos siempre se ponen en letras griegas ¿por qué razón? me acabó de dar la razón Felipe porque si yo pongo letras normales me puedo confundir y pensar que es o l a lo que sea ¿sí me entiende? todos los ángulos siempre en letras griegas no se olvide de eso por favor ¿sí? pues aquí podía poner alfa Felipito podía poner teta ¿sí? o podía poner omega ¿sí? ya entendí gracias listo listo Felipito ¿cuánto cuando sube los deberes cierto? tengo subido pero solo al drive porque como les dije todavía no ha mandado el link usted dijo que iba a mandar el grupo entonces no sé cómo mandar sí en drive ya tengo todo ya ya entonces escríbanme más tardecito porque solo usted me falta porque ya califique a los demás algunos me han presentado mirará usted en la primera columna ya puede saber el promedio con el que usted se va a ir no se olvide de eso la primera columna le dice el promedio de todas las notas sí mirará que usted ya está en primero ya no está en décimo ni en noveno ni en octavo conmigo si tiene que irse con uno pues se va con uno no hay ningún problema y aparte que se va con uno se va a quedar a recuperación todos los días de doce y cincuenta a una y media así que póngase las pilas póngase a trabajar imagínese que hay personas que no han subido el primer deber que se mandó hace veintiséis días y que yo le dije el domingo por favor suba para calificarle sobre siete pues por favor pilas con eso tiene que trabajar entonces vamos a hacer lo siguiente muchachos yo le voy a mandar o le voy a decir que debe pasar a su cuaderno en vectores me imagino que va a ser algo de vallejo porque en vallejo está súper bien explicado mejor que en su libro y le voy a pedir que en este caso usted ya pueda hacer la página veintidós solo la página veintidós aquí le voy a anotar solo la página veintidós no la veintitrés todavía porque esa tenemos que seguir avanzando y verá que usted ya pudiera hacer también la veintiséis la veintisiete pero no solo la veintidós poquito poquito tiene feriado así que le voy a mandar solo eso verá que son solo tres gráficos pero le dicen o sea solamente hay que hacer los gráficos y ya y termina todo o hay que poner algo más no pues pero lea pues felipito y dice vea por eso pero o sea representa en el plano cartesía en el plano las siguientes coordenadas rectangulares a siete cuartos coma cero veinticinco sí entonces haga cuenta que un cuadrito es uno un cuadrito es uno pues calcule más o menos cuánto debe hacer y dibuja es decir que al final Felipe va a quedar así ¿no es cierto? le han de quedar unos vectores así y usted en cada vector pondrá a b la letra que sea sí y le va a quedar así facilito ¿para qué es este espacio? mire ¿para qué es este espacio en blanco que está acá? para que usted haga los cálculos pues siete cuartos no puede poner sí ¿qué hace mejor? divida siete para cuatro le sale uno coma algo que es más fácil poner pues sí por ejemplo acá tiene menos seis cuartos entonces yo pongo seis dividido para cuatro y saco el número es para hacer las operaciones que usted necesite hacer y aquí solo grafica listo ¿alguna otra pregunta? hoy día hoy día les envío las notificaciones a los padres de los que todavía de los que están mal en notas y que deben quedarse en recuperación ¿sí? hoy día les envío porque ya le envié a su tutor a su tutor ya le envié ¿sí? pues ya me falta enviarles a sus padres eso hago hoy y ya le dije por favor póngase pilas así como usted ya es todo un un señor una señorita aquí somos serios aquí le hemos dado un montón de oportunidades pero si usted no se pone las pilas después va a estar de gana metido en problemas póngase las pilas trabaje no busque pretexto hay que trabajar si resulta que estaba revisando me mandan el deber uno me mandan el deber tres me mandan cambiar un chico me manda el deber de biología si le dije no una muchacha me manda un peluche con un corazón son yo absolutamente reviso todo lo que me manda todo si usted me manda cien fotos yo abro las cien fotos yo soy serio y quiero que usted sea lo mismo si así que póngase las pilas trabajemos bien y evitemos los problemas entonces la siguiente hora que tiene que hacer haga la página y espere que ya hoy o mañana le mando el link con el pdf que tiene que pasar o le escribo las páginas que tienen que pasar a su cuaderno y no se olvide si yo le mando pasar un pdf y en ese pdf existe un gráfico x y tengo que hacer en papel milimetrado ese gráfico no se olvidará si no se olvidará de eso listo muchachos alguna pregunta todo claro este dice yo la verdad a lo que usted nos dio el último o sea como que la última cosa para enviar un domingo algo así que dijo que teníamos que enviar en el grupo hasta el domingo yo le había enviado lo último que me faltaba o sea creo que era lo primero o sea las primeras de haber las carácturas sí carreras sí me acuerdo entonces yo me acuerdo que yo le envié el sábado y no sé y no sé no hay pero si le envié si le envié pero y ahora quiere compartir pantalla pero a ver y a ver comparte pantalla ahora hay una cosa importante solo con los que se matricularon al último puede haber este tipo de problemas a ver póngase en cuaderno de notas ahí ahí es ya en física abra abra cualquiera de las en el parcial uno abra parcial uno ahí está esa lupa abra ya baje ya dice uno abra el de uno donde está uno en su nota en física en física en física ya abra tiene uno vea no hay documento porque si se ve el documento cierre 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 abra química ah no se le ve ya cierre cierre ya suba suba vámonos a las a mis clases ya ponga cuál es la que química me dijo que envió busque la carpeta de química abajito abajito está ya denle click ya aquí puede ver si usted ha subido o no ha subido mire dice ver más pongan ver más ahí está una flechilla una lupita y dice ver más qué es qué pasa carrera está chumándome usted aquí no sé dónde está dónde dice ver más ahí dice pues ver más aquí con una lupita ya le voy a pedir espérenme solicitar el control remoto ya acepte acepte carrera ya 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 estoy moviendo yo ok gracias aquí dice ver más si usted le da click aquí y le va diciendo mire adjuntos no hay adjuntos mire si no ha mandado adjuntos entonces aquí usted puede ir verificando carrera si es que ha mandado o no ha mandado por ejemplo esta se ha mandado no es cierto tu tarea ha sido entregar vamos a ver entregar tarea y a ver aquí no hay ningún nada cargado o sea subió y luego le borró o sea es que yo subí después de lo que yo te acuerdas que le dije que yo no podía borrar nada porque antes sí le había enviado otra tarea pero no era la que le envié entonces le envié la que hiciera porque verá si usted manda mal no se puede borrar claro sí no se puede borrar por eso es que usted está más complicado porque usted no me puede decir que ha mandado y no se ha cargado al revés me puede decir profe le cargué y me mandé mal eso sí puede decir pero mire aquí no hay nada sí a ver cerremos vamos a esta actividad espere vamos a ir entrando ya ve no es obligatorio es obligatorio realizarla pero no está la adjunta veamos otra que se ha entregado a ver vamos vamos a ir aprendiendo de una vez con todos ustedes qué tarea entregó vean ese día entregó lo que lo principio que me faltaba lo que era la carátula ya busquemos otra materia ya a ver a ver disculparán ojalá y aprendan un poquito más todos no todos todos porque de lo que más envío es emprendimiento si es que emprendimiento sí tu tarea ha sido entre ya si si visualiza esta parte si ve cómo se sube ya aquí cuando yo veo esto es porque ya está subida la tarea mire ya está subida ya está aquí por ejemplo la de acá atrás mire carrera que dice conceptos básicos si si yo le doy ver más tendría que indicarme si usted entregó la tarea recuerda que aquí dice esta parte me gusta recuerda que cuando seleccionas un archivo se subirá automáticamente y no podrás eliminarlo pero siempre podrás subir más archivos entonces si se da cuenta usted no puede decir que ha subido y se ha borrado porque no se borra o sea yo sé pero yo subí o sea no entiendo yo me acuerdo que subí porque necesitaba esa nota ya porque era el último que era el único que no le había enviado pero le estoy indicando mire si se da cuenta le estoy indicando o sea no no es que vaya a decir el profe me cogió yo todavía ni me sé sus nomes ahora no hay problema carrera por esta ocasión le voy a le voy a apoyar en esa materia porque ya vi que lo demás se ha igualado entonces yo decía es raro que tenga todo igual y no mande las caratos yo también me puse a analizar eso si entonces ya le voy a dar me escribe más tardecita ya 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 listo muchachos alguien más dice a ver yo 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 primero las mujeres ya eso me callé a ver Chipuxi ya el dice yo le había mandado la caratula la las dos caratulas y la copia de la célula ya yo vi la nota y tenía una ya porque será Chipuxi sí física sí física le dije que había mandado otro sí ya ya sí sí y qué le puse en nota no sé no no he visto la segunda tarea no tiene Chipuxi la primera no la segunda sí tengo la primera tiene nueve la segunda tiene uno no sé ¿cómo es que me pregunta y no sabe no ha subido nada Chipuxi en la tarea dos en la de sistemas de unidades revise 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 y me pregunta y a otro yo le dicen a ver Felipe ya como recién yo entré como sabe y recién igual me activaron la plataforma no solo me llegó el examen de diagnóstico de inglés y yo le pregunté al profe de qué era si me dijo qué tenía que hacer de todas las materias y solamente podré y no escríbame hoy tarde escríbame hoy tarde para activarle la prueba y activarle para que suba todas las demás los demás deberes le voy a dar chance hasta el hasta el domingo a usted ya porque si a sus compañeros les di veintiséis días si le puedo dar plazo a usted hasta el domingo no se preocupe me meten entre los veintiséis nadie no 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 ya ¿alguien más? ya le dicen ya le escribo ¿nadie más? ¿todo claro? listo muchachos entonces nos vemos la siguiente clase pórtese bien que tenga una linda tarde trabaje por favor trabaje aquí ¿no? 5 0 2 2 3 2 3 2 Gracias.